Estamos ya llegando a la etapa resolutiva. Hay una declaración que está en manos del secretario general de la Alianza Bolivarena para los Pueblos de Nuestroamérica. Un verdadero secretario general es este. Este sí es un secretario general de los pueblos. Nuestro compañero David Choquehuanga. Adelante, por favor. Gracias, hermano presidente Nicolás Maduro, hermanos presidentes del ALBA-TCP, hermanos ministros, jefes de delegación, voy a leer la declaración de la décima quinta cumbre del ALBA-TCP, Caracas, 5 de marzo de 2018. Los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, nos reunimos en Caracas, inspirados en las ideas fundacionales del comandante Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, y a cinco años de la partida física del comandante Hugo Chávez Frías, cuyo pensamiento y obra encarna el verdadero ideal de integración latinoamericano y caribeño. Reafirmamos los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y de gobierno en la segunda cumbre de la CELAC, celebrada en la Habana, los días 28 y 29 de enero de 2014. Demandamos la estricta observancia de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, entre otros, la solución pacífica de controversias y prohibición del uso de la amenaza, del uso de la fuerza, el respeto a la libre determinación, a la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en asuntos internos de cada país. Ratificamos la plena vigencia en el actual contexto de agresiones a los países progresistas de la región de la declaración de la décima cuarta cumbre de jefes de Estado y de gobierno del ALBA-TCP el 5 de marzo de 2017. Reiteramos la decisión de continuar impulsando la construcción de un nuevo orden internacional justo y inclusivo, multicéntrico y pluripolar en contraposición a las tendencias hegemónicas y unilaterales con estricto respeto a los pueblos, a las instituciones elegidas por ellos y a las diversas culturas que existen en nuestro planeta. Denunciamos los intentos de resucitar la doctrina Monroy, así como la amenaza militar y los llamados a un golpe militar contra el gobierno constitucional de Venezuela. Destacamos la falta de autoridad moral de terceros estados para brindar lecciones en materia de democracia y derechos humanos a los países de la región y reclamamos respeto a la soberanía y libre determinación del pueblo venezolano. Rechazamos la política intervencionista del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA y de algunos países de esa organización en contra de los países progresistas de la región. Reiteramos nuestro compromiso con la unidad latinoamericana y caribeña en la búsqueda de un destino propio, independiente y soberano sin tutelaje ni injerencias que afecten a nuestros pueblos y su desarrollo. Reivindicamos nuestro pleno compromiso con los procesos de integración genuinamente latinoamericanos y caribeños como CELAC, UNASUR, Petro Caribe, CARICOM y el ALBA TCP para garantizar la soberanía, independencia, igualdad y autodeterminación de nuestros pueblos. Expresamos nuestro desacuerdo con el pronunciamiento de un grupo de países del continente emitido el 13 de febrero de 2018 en Lima, Perú, que constituye una intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Rechazamos la exclusión de la hermana República Bolivariana de Venezuela y de su presidente Nicolás Maduro Moros en la octava cumbre de las Américas, pues, consideramos que dicha cumbre debe ser un punto de encuentro para todos los estados del continente y un espacio donde todos podamos expresar nuestras ideas, alcanzar consensos, de sentir y debatir respetando nuestra diversidad. Exigimos respeto a la legalidad de la organización de la cumbre de las Américas. En ese sentido, demandamos el derecho de participación de Venezuela en la referida actividad y nos proponemos ejercer medidas diplomáticas y políticas para garantizarla. Exhortamos a la comunidad internacional a abstenerse de ejercer coerción de cualquier tipo en contra de la independencia política y la integridad territorial de Venezuela como práctica incompatible con los principios de derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y contraria a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Rechazamos las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones impuestas contra la República Bolivariana de Venezuela que afectan la vida y el desarrollo del noble pueblo venezolano y el goce de sus derechos. Renovamos nuestro firme respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a su gobierno y al proceso democrático que dirige. Reconocemos el derecho inalienable del pueblo venezolano a celebrar y participar en las elecciones presidenciales y legislativas a nivel nacional estadal y municipal conforme a sus normas y procedimientos internos. Respaldamos los esfuerzos de las autoridades del pueblo venezolano por encontrar por sí mismos las respuestas a sus desafíos políticos y económicos. Repudiamos el avance de la corrupción política y económica en la región manifestada por la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza la exclusión social de los sectores más humildes la influencia financiera del gran capital en las campañas políticas la fuga de capitales y el refugio seguro de políticos corruptos en terceros países que los acogen. Reafirmamos la voluntad política en la lucha anticorrupción y en el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia al tiempo que hacemos un llamado a los países de la región para que emprendan o continúen profundizando el combate contra la corrupción y la delincuencia transnacional organizada a fin de garantizar el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos. Reafirmamos la necesidad de fortalecer la CELAC como espacio privilegiado para la concertación política en nuestra América declarado como zona de paz en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. Ratificamos los acuerdos de las cumbres de los jefes de Estado y de gobierno de la CELAC al tiempo que ratificamos la declaración de Punta Cana. Manifestamos nuestro incondicional apoyo en el pronto ejercicio de la presidencia protémpore de la CELAC y la UNASUR como mecanismos de diálogo para consolidar la integración de nuestra región. Reiteramos el reclamo a la comunidad internacional para que levante de manera incondicional el bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba que por su extraterritorialidad afecta a todos los estados que afecta a todos los estados. Asimismo condenamos las nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo y las recientes decisiones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos que afectan al pueblo cubano a los ciudadanos estadounidenses y a las relaciones con Cuba en su conjunto. Destacamos la voluntad del pueblo y gobierno de Bolivia en la búsqueda pacífica de soluciones a través del derecho internacional la negociación y el diálogo fructíferos a su enclaustramiento marítimo que afecta la integración regional y le impide el desarrollo. Felicitamos y saludamos al pueblo ecuatoriano por su participación en la consulta popular y el referéndum del 4 de febrero de 2018 así como por el mayoritario respaldo popular otorgado al presidente Lenín Moreno que ha permitido fortalecer la democracia. Reiteramos nuestro invariable apoyo a los hermanos países caribeños víctimas de devastadores fenómenos naturales y del cambio climático de tal forma que contribuyamos de manera activa a superar los estragos que provocaron que provocaron demandamos un tratamiento justo y diferenciado para los estados caribeños reafirmamos nuestra solidaridad ante las medidas llamadas de graduación entre comillas graduación y las acciones de países extrarregionales contra varios países del caribe declarando las jurisdicciones no cooperativas y nos unimos al reclamo de compensaciones por los horrores de la esclavitud y la trata. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y políticas del continente a participar en foros y actividades de los movimientos sociales y fuerzas progresistas que se realizarán en el dos mil dieciocho defendamos la unidad en la diversidad de nuestra América rechacemos las exclusiones vergonzosas y el intervencionismo la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino unámonos y seremos invencibles Simón Bolívar Allá Bueno queridos hermanos hermanas queridos compañeros miembros permanentes del ALBA gobiernos invitados les enviamos un saludo muy especial al presidente Danilo Medina a través del ministro Miguel Mejías ministro de integración nuestro agradecimiento por todo lo que hace ha hecho y está por hacer por el diálogo y la paz en nuestra región y en Venezuela y quiero agradecer a todos los invitados hemos tenido una jornada extraordinaria y es coronada por una declaración que debe marcar pauta para las próximas semanas queda pendiente la fijación de la fecha cancilleres pronto no soltemos el tema económico el tema económico es el tema integrador más poderoso que hay luego de lo que hemos hecho en lo político en lo moral en lo espiritual en lo cultural en lo diplomático en lo social permanente tema económico como gran reto más que cumbres y cumbres y cumbres el gran reto cumbre de nuestro pueblo es echar a andar un modelo económico integrador integrado justo generador de riqueza para la felicidad para la prosperidad para la igualdad de nuestro pueblo es el gran reto bueno queridos hermanos compañeros presidentes primeros ministros jefes de delegación hemos tenido una buena jornada digna de quien inspiró todos estos proyectos a cinco años en su partida los venezolanos siempre decimos una consigna Chávez vive yo la digo hoy Chávez vive en el alba y en los sueños de futuro gracias que Dios bendiga a América Latina y al Caribe hasta la victoria siempre gracias eternas venceremos que vive el alba señoras y señores muy buenas noches señoras y señores muy buenas noches muchas gracias por su asistencia ha finalizado este acto gracias gracias gracias